Ah, hemos vuelto simplemente para irnos a sobar No había nada importante que hacer todavía en ese día Segundo día en Yakushima por la mañana Anda, mira el bosque Oh, sí Ah, el aire es tan puro Nunca pensé que andar por el bosque fuera tan... Voy a disfrutar tanto de andar por el bosque No puedes hacer esto en Iwatodai Un poco tenso el ambiente Se han juntado aquí el hambre con la gana de comer Eh, escuchad esto Junpei estaba actuando como un pervertido ayer Y no sabía cómo reaccionar Probablemente sea bueno que hayamos venido a ver Aquí nosotras solas Conversación no buscas, eh No, no, has conseguido un público un poco ausente ¿Ah? Oh, sí Misuro habla Misuro, tenemos un pequeño problema Por favor continúa Bueno, estoy en el laboratorio aquí en la isla Que por lo visto tiene un laboratorio Y una máquina que se consideraba inoperable De repente ha abandonado el edificio por sí misma ¿Una máquina? ¿Qué tipo de máquina es? Necesito información detallada para localizar algo que no sea una sombra ¿Por qué? Porque, ¿cómo puedes localizar otras cosas que no sean sombras? Es un vehículo de combate Un arma anti sombras, para ser preciso ¿Un vehículo de combate? ¿Te refieres como un tanque? Molaría un tanque anti sombras ¿Qué te quieres que te diga? No estamos actualmente con los otros Así que puede llevar algo de tiempo para que nos reunamos Ya veo Bueno, sea como sea Quiero que os encarguéis de esto tan pronto como sea posible Estoy de camino para allá ahora mismo Si el objetivo no puede ser capturado ¿Tenemos permiso para destruirlo? Dudo mucho que seáis capaces de destruirlo ¿Eh? ¿Entonces cómo se supone que lo vayamos a detener? Simplemente hacedlo lo mejor que podáis Os llamaré después Genial, nadie responde No te preocupes Volvamos y cojamos nuestra equipación Entonces podemos hacer que la persona de Yamagishi escane el área Aunque esta isla es bastante grande No es la hora oscura como pretenden usar las personas Pregunta retórica ¿Y dónde pueden estar? Es de día Habría que esperar hasta la noche Para que tu plan tenga algún sentido Esto dice Nos hemos ido a ver el Árbol Yomon Cedar Lo que quiera significar eso Parece el estilo de escribir Parece la letra de Fuka ¿Cómo conoces la letra de Fuka? Se usa el ordenador para todo Oh, tío Estamos en una isla vacacional en medio del verano ¿Por qué no se van a la playa? Eso está simplemente mal Bueno, es culpa tuya ¿Qué quieres decir? Yo solo quería relajar un poco el ambiente No quiero escucharlo Bueno, no importa De todas formas Estamos Solos ahora Solo los tíos Si no tienes munición La coges en el campo de batalla Es una de las Tácticas Militares más básicas Llamaremos esto Operación Caza de Tías Caza de Tías ¿Quiere decir Quedar con 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 Chicas? ¿Qué piensas Akihiko-san? Contigo en el escuadrón Tenemos la victoria garantizada Akihiko Claramente Tiene dudas al respecto ¿Qué piensas sobre esto? ¿Qué piensas sobre esto? Comencemos la operación Suena Como Suena demasiado problemático Suena como Suena demasiado complicado O no me importa Comencemos la operación Suena difícil Suena Laborioso O no me importa Si queréis saber algo Que no me importa Es lo que yo diga aquí Honestamente Esto lo vamos a hacer Sí o sí Pero bueno Emo Fantástico ¿Vosotros dos queréis dejar esta oportunidad Para disfrutar de nuestras vacaciones de verano Que se pierda? Venga tío Será divertido Entonces Yo le Nombro nuestro líder Como siempre ¿Qué? ¿Por qué? Tú mismo has dicho que esto es una operación Y tú no vas a las peleas Nunca Venga tío Esto es Injusto Es asqueroso Es una mierda Sea mejor que te tomes esto en serio Es una operación importante Oh mierda Tengo libertad Oh Hemos encontrado Unas cuantas señoritas Que flotan En lugar de estar sentadas En la hamaca Vamos a Ligar con ellas Objetivo confirmado Vámonos para A matar Entremos a matar Esta es mi área De ¿Está en la música de las batallas? No Pero creo que es una música de buen tartarus A veces ¿No? Bueno Como si fuera una pelea Esta Es Mi área de La área que domino Vamos En esto soy experto Así que escucharme Primero Pensad en algo de lo que hablar Algo de lo que pueden estar interesadas Hacerles una pregunta fácil Para Empezar la conversación Esa es la regla de oro Algo como ¿De dónde eres? ¿Te lo estás pasando bien? Pronto Empezarás a Hacer preguntas y respuestas Como si Adelante y atrás Como si estuvieras jugando a la pelota Yo empezaré Yo empezaré las cosas Y entonces vosotros podéis hacer las preguntas ¿Vale? O yo haré las introducciones Yo empiezo y vosotros hacer las preguntas ¿Vale? Aquí vamos Es la música de batalla importante Puede ser Es la música de semi jefe y todo esto Combate duro Combate duro ¡Ey! Chicas ¿De dónde sois? ¿Os lo estáis pasando bien? ¿Tú tan fáciles? ¿De dónde sois? ¿Os lo estáis pasando bien? Literalmente las dos preguntas Que me ha dado como ejemplo Creo que aquí cambian las conversaciones O una cosa u otra Pero Bueno, ya veremos ¿Lo estáis pasando bien? ¿De dónde sois? Son dos preguntas súper genéricas Creo que da bastante lo mismo Pero bueno Dos ¿Lo estáis pasando bien? No te importa Ey No hace falta avergonzarse No mordemos ¿Por qué deberíamos decírtelo? Venga Debajaos un poco Dejanos un poco de manga ancha Solo queremos hablar Pensé que dijiste que eras un experto Espera un momento Solo me estoy calentando Mira y aprende Solo estoy calentando Vamos Me estoy calentando solamente también Pero bueno Así que chicas ¿Estáis en la universidad? Eh No me digas que vosotros Estéis en el instituto Es cierto No, no Nosotros Nosotros no estamos Definitivamente no estamos en el instituto Sea cual sea la pregunta O al desastre Definitivamente Pero bueno No me digas que todavía estáis en el instituto ¿Sí? ¿O no? En fin Entitivamente no ¿En serio? Parecéis estudiantes del instituto Para mí Lo siento Es una mentira ¿Qué? ¿En serio? Estudiantes del instituto De vacaciones En Yakushima Eso me cabrea Eso me cabrea un poco ¿Por qué les has contado la verdad? Pensaba que íbamos a seguir con la mentira Hasta que eso todo se volviera Una gran bola de mentiras ¿No? Bueno Nos invitaron A nuestra La casa de vacaciones De nuestra amiga Bastante guay ¿Eh? Bien por vuestra amiga Nosotros en la otra mano Tenemos que pagar Por nuestras vacaciones Con nuestro dinero Ah, supongo que solamente Tenemos suerte Sí Qué suerte por ti ¿Qué quieren? Sea como sea Nada Venimos a ligar con vosotras Queremos nada O ligar Y ya está Sinceramente Que sepáis que cuando os rechacen Os rechazan a vosotras Yo no tengo nada que ver en esto Aunque votemos lo que votemos Da lo mismo Nada Entonces Si os ha tomado Viento fresco Vale Mucho para tu Para ser un experto Eh Quizá lo mejor que pude ¿Qué de ti senpai? ¿Crees que puedes hacerlo mejor? Venga Muéstranos lo que tienes ¿Por qué debería? Bueno Supone que eres un maestro Táctico ¿Verdad? ¿Y no es tu Obligación A A ayudarnos a A ayudarnos unos a los otros Para Para tener éxito Supongo que tienes razón Bien Lo intentaré Seguro que lo haré mejor que tú ¿Puedes echarme una mano? ¿Polleces? Yo Marcaré el ritmo Por supuesto Fantástico ¿Hay varias opciones? Hey Puedo hablar con la gente Buenas No hay que hacer esto Pero no puedo No puedo soportar perder Las conseguiremos la próxima vez No, fue culpa mía Quiero decir No me siento bien Y mi Y mi barba No está Bien afechada No está bien recortada Pero bueno Aquí hay más No hay opción Son las únicas que hay Hemos localizado Un nuevo objetivo ¿A qué estás esperando aquí Kikosan? Pues no es como se hace Solamente Mantén la boca cerrada Hey Nobuko ¿Nos están mirando? Sí, creo que sí Wow, yo sí ¿Puedes verles desde ahí? ¿Y qué? Esa es mi entrada Eh, hola Lo siento molestado Pero quería Siento molestado Pero quería preguntaros Una cosa Sí ¿Estáis aquí solas? ¿Estáis ligando con nosotras? No, en absoluto Solo pensábamos Que si estáis Aburrida Podríamos hablar Creo que podríamos Conocernos mejor Los unos a los otros Uh, eso es lo que significa Ligar con alguien No sabes Es patético Ligar con chicas En la playa ¿Y dónde, si no? Estamos aburrida De todas formas ¿Por qué no Le seguimos el juego? Hey Vosotros sois bastante monos Nobuko Hey ¿Cómo de viejas Pensáis que somos? Huh Más o menos Igual de viejas Que nosotros ¿O alrededor de 20? Más o menos la misma Que nosotros O alrededor de 20 Que fuera de enfrente El protagonista Sería peor No diría nada En absoluto Uno Más o menos la misma La que nosotros ¿Estás ciego? ¿Parecemos tan inmaduras? Ah, está bien Solo intentan ser buenos Ha pasado un tiempo Desde que nos graduamos En el instituto O en serio Es una lástima Tío, espera No sabes que las mujeres Más maduras Tienen más experiencia O más mayores Tienen más experiencia Son como los buenos vinos Eres Un buen hablador Para alguien tan joven ¿Cuántos años tenéis? Oh, estamos en el instituto Yo me graduaré el próximo año Ah, qué lástima No somos Astrológicamente compatibles Parece que no va a ocurrir Así que Déjalo Ni siquiera parece que Te lo estés pasando bien Hablando con nosotros Sí Nos lo estamos pasando Estupendísimamente Tienes razón Es aburrido Y la culpa es vuestra Que lo sepáis Las dos eran malas Aunque alrededor de 20 Sería una hacía más interesante Nos lo estamos pasando estupendamente Hay que intentarlo Hasta las últimas consecuencias O eso dices No tenemos nada de lo que hablar Excepto de trabajo Y solamente son quejas Bueno, eso puede ser interesante No eres muy bueno Nintiendo, ¿verdad? No tienes que pretender Estar interesado Venga, yo sí Dale un descanso Dices que está interesado, ¿verdad? Ah, vámonos Nos están esperando Ellos quiere decir Vuestros novios No, vuestros novios Oh, sí, lo siento Nos olvidó mencionarlo Bueno, tenemos que irnos Tenemos una barbacoa en la villa Podéis venir si queréis No, gracias Nos vemos Senpai, ¿qué demonios ha pasado? Tío, parecían un montón De una panda de idiotas Tío, tú eras su... Era su... Su acompañante ¿Dónde estaba el apoyo? Les ha dejado que se escapen Entre los dedos Tenían novios ya En serio Actuar Eh... Eh... Como... Saber lo que estáis haciendo Saber lo que estáis haciendo La próxima vez Quiero resultados Ah, voy a ver Qué dicen ahora Eso es raro Nunca pierdo Su mojo Su mojo Solo funciona en la escuela Fantástico Que la escuela Tiene a todas las tías Siempre Oh, y esto Está sola Bastante raro, ¿no crees? Bueno, ¿qué estás esperando? Ah, nos toca a nosotros Se supone Perdóname Señorita Sí ¿Estás ocupada? ¿Estás sola? ¿Estás ocupada o estás sola? Supongo que nos toca a nosotros Pero no nos lo han dejado claro Nos toca hablar Y no somos de hablar Vamos a ir terminando ya A ver si termino Esta es parte del Del juego Y lo dejamos ¿Estás ocupada o estás sola? ¿Estás sola? Sí, estoy completamente sola Y por sola quiero decir soltera Casualmente os he visto Ligar con esas chicas ¿Qué tal fue? Estuvimos cerca Fue un fallo Total y absoluto Fue un desastre Fue un fallo Fue un fallo Absoluto Oh, en serio Que lástima ¿Habéis considerado Alguna forma alternativa De acercaros? Intentamos ser héroes Pero Terminamos fracasando Tienes que decirlo así Intentamos ser héroes Pero acabamos siendo Vamos, lo mínimo Es tan estúpido Y divertido Es tan estúpido Que es divertido Ey No es mi mejor material ¿Cómo esperáis Conseguir una chica Con esa actitud? Vosotros Vosotros chicos No tenéis pelotas ¿Pelota? Disculpa Perdón Me has oído No seis tímidos Abrazar lo desconocido Abridos a las posibilidades Especialmente tú Tú, pequeño Y mono Cosa ¿Se lo ha dicho Junpei? ¿Sabes lo decía el protagonista? Que es el más pequeño, el más bajito de los tres Tú, cosa mona y pequeña Sí, tú Puedo decir que te falta experiencia Y tú, tú eres Bastante atractivo Pero incluso más tímido ¿Cómo lo sabes? Y yo ni estoy en el cuadro Bueno Si tú quieres Sería feliz si he enseñado una cosa o dos ¿En serio? Os enseñaré cómo tratar con una mujer Cómo tratar bien a una chica O una dama Me apunto Pero No sé si podré Encargarme de los tres Así que ¿Quién será? Yo Junpei puede ir O Akihiko puede ir Es importante ¿Quién quiere Que esta mujer Nos enseñe Que esta tía nos enseñe Una cosa o dos? Yo El protagonista Junpei O Akihiko ¿Quién quiere Hoyisque? Bastante fácil Honestamente Está buscándolo activamente Más que otra cosa Strawpool no Demasiado tiempo Lo hacemos ya ¿Quién hace nada? ¿Nos quiere secuestrar Como que hemos secuestrado Nosotros a la chiquilla? Imposible Yo Yo Junpei Yo Akihiko Rápido Votar Ahora han dicho Un par yo Pero no lo está diciendo La gente Sería muy egoísta Nuestra parte Pero bueno Vamos Gente que no ha dicho nada Se han dicho nada más que tres tíos O cuatro cosas Le doy a yo 3, 2, 1 Venga Última oportunidad Que entre los votos Los resultados están saliendo Nosotros Venga Que le den por culo ¿Ya? ¿Sí o no? 1, 2, 3 Ya Nosotros Esa es la respuesta Incorrecta Ey Esa fue idea mía En primer lugar ¿Por qué tienes que tener Que tener toda la diversión? Olvídale a él Escógeme a mí Te enseñaré que tengo pelotas Justo lo que estoy buscando En un hombre Vaya No me dejan No me dejan Sí Yo soy el elegido Lo siento senpai Ey Espera ¿Qué? ¿Estás Intentando arruinar Mis vacas Mi amor Vacacional Mi amor De verano No me dejan Ser yo Interesante Ey Eso no es Pelo en tu En tu barbilla Me he dejado Me he dejado Un punto Me he dejado Una parte Ey Eres tú Un Ahí se acaba Mi oportunidad Estaba tan Estaba tan cerca De conseguir Un pequeño Un joven Un yogurín Un yogurín Básicamente Espera Quiero decir Que ella Es un tío Supongo que Vosotros no estéis Preparados para un hombre Para una mujer Como yo Si decidís Que queréis Probar algo Un poco Con un poco Más De chispa Entonces Ya sabéis Donde encontrarme Fantástico La que más dispuesta Estaba Era un tío Esto apesta Llevamos 0 de 3 ¿Qué pasa? Pensaba que no estabas Interesado en Ligar con tías Si estoy en un combate Quiero ganarlo Ya sé cuál es Nuestro problema Tú no sabes Controlarte ¿Qué? No me culpes De esto Solamente Estaba Diciéndolo Evidente Pero tú Tampoco Has conseguido Ligar ¿Qué acabas De decir? Junpei Y aquí Continúan Con sus Movidas Ya basta Líder ¿De quién crees Que es la culpa? Culpa de Junpei Culpa tuya Culpa de los dos Me estáis jodiendo La Bill 20 La culpa es de todo el mundo Menos mía Ni siquiera es una opción Fantástico Culpa de Junpei Culpa de Akihiko Culpa de los dos No aceptaré un empate No aceptaré un empate Es o yo o él Sí Esto va en serio Ahora Dinos Quién ¿Qué pasa? ¿Ves algo? Oh Tiene vídeo y todo Fantástico Tampoco aporta Demasiado Pero vale ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Wow! Hablando de dejarlo mejor para el final De eso es lo que estaba hablando ¿En serio? Si tú lo dices Tío Es monísima Si tú lo dices Estoy de acuerdo Esta es nuestra última oportunidad Para 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 redimirnos de nuestros errores Pero esta vez deberíamos intentarlo uno por uno En lugar de todos juntos Tal vez tengamos una mejor oportunidad Así ¿No le sentirá acosada? Si lo intentamos uno tras otro Uno después de otro inmediatamente Parece un buen plan Bien Decidamos el orden Iremos con el sentido de las bujas del reloj Empezando por el ganador ¿Preparados? ¿Piedra, papel o tijera? ¿Piedra, papel o tijera? Honestamente Vamos a hacer una cosa Para no tardar menos Papel Hemos perdido Da igual Siempre perdemos Somos los últimos Siempre Sí He ganado Bien Yo voy primero Aquí Kiko Sanji A segundo Y tú irás el último Me toca Desearme suerte Siempre gana piedra No hay nada que pueda Piedra Piedra es lo más fuerte No hay nada que pueda dar piedra, piedra es lo más fuerte No hay nada que pueda dar piedra, piedra es lo más fuerte Sí, sí Entonces ¿Vienes aquí muy a menudo? Mi nombre es Junpei Mi nombre es Junpei Jun-Ju Junpei Jun-Ju Junpei No te preocupes, solo quiero hablar Es más divertido Me ha divertido Estar aquí Para Tú sola ¿Verdad? Estoy buscando A un humano Oh, sí Y tú no eres él Es una buena forma de dar plantón Wow Le han dado calabazas más rápido de lo que esperaba Ella es dura, Senpai No te preocupes por mí Hey, hola ¿Qué dices? ¿Te gusta el océano? ¿Está tu pregunta dirigida a mí? Sí A mí me gusta el océano también He oído que los triatletas que entran en la playa Lo hacen mejor que los que practican en interiores Tiene sentido, ¿verdad? Wow Está teniendo una conversación con ella Aunque algo no está bien Ese tipo de información es irrelevante para mí Oh no No le gustan los triatletas He fallado Puedes haber cambiado de tema Otra cosa Alguna curiosidad No, la curiosidad no ha valido para nada Eh, he ganado He hablado con ella más tiempo que tú No importa lo mucho que hayas hablado con ella Tío, esto apesta Deja de llorar Me estás haciendo sentir mal Bueno, esa es nuestra situación Si no consigues esto, estaré traumatizado por el resto de mi vida Estamos a las cuerdas, pero todavía no ha terminado Todo depende de ti Sin presiones Sácate las manos de los bolsillos Por favor ¿Qué le dices? Buenas tardes Puedo hablar contigo La marea está alta Ey, nena Buenas tardes Puedo hablar contigo La marea está alta Hola, muñeca Nena ¿Qué tal? Hola ¿Todos? La marea está alta De forma aleatoria Puedo hablar contigo Cuatro Ey, nena No puedo oír lo que ha dicho Pero parece sorprendida Deberíamos ir para allá Tú eres Iniciando maniobra evasiva La confirmación debe ser hecha en un lugar seguro En una maniobra evasiva ¡Corre! ¿Qué forma de correr es esa? Adiós Ey ¿Qué has hecho para hacer que salga corriendo así? Bueno, ¿qué estás esperando? Ve tras ella Sí, tal vez debería Pero no fue mi culpa ¿A quién le importa a ella? Oh, Dios mío Eres el protagonista Definitivamente eres el puñetero elegido ¡Qué impredecible! Probablemente debería No fue mi culpa ¿A quién le importa a ella? ¿A quién le importa? Dile que lo sientes Si no lo haces Todos estaremos en problemas No sé muy bien por qué Venga, tío Puedes atraparla Si te das prisa Corre Corre Con las manos en los bolsillos Por favor No sé de eso No sé de eso Pero no es así Pero no es así